Nos vamos a dar un brinco ahora a la alcaldía de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, y vamos a conocer la historia de Jorge. Él no solamente ha tenido que librar una batalla de salud por un accidente que sufrió y lo tuvo en incapacidad por seis meses, sino que también ahora está librando una batalla por sus derechos laborales. Nunca les falté, nunca llegué tarde. Y con todo eso, de todas maneras, me corrieron. Yo durante siete años trabajé en la empresa de B2B, My Courier. El cual fue, fui despedido injustamente después de regresar de un accidente. El accidente fue el 12 de febrero, impactándome un carro por la parte de atrás y al perder el control, me fui a impactar yo atrás de una pipa. Sufriendo tres fracturas de mis dedos, una fractura de mi muñeca, cuatro costillas rotas, mi máximo, máximo facial también fracturado, la rodilla fisurada, mi codo separado. Me fui casi medio año de incapacidad, con todo y rehabilitación. Y al regresar, antes de diciembre, fue cuando la chica de Recursos Humanos me dice que me puede dar de baja, por el dictamen que había mandado el seguro. Bueno, para la vida, reservado para la función y el trámite de una pensión permanente. Y con eso ellos se escudieron para decirme que me podían dar de baja. Pues la empresa, después de regresar del seguro, pues prácticamente me corre y no me finiquita, no me entrega mis documentos originales. Pues se me vino el mundo porque lastimado, sin empleo, la empresa despidiéndome, pues no se me hace justo. Después de siete años que pues ni siquiera me finiquiten, ¿verdad? No estoy pidiendo que me liquiden al 100%, a pesar de que ellos fueron los que me corrieron. Pero sí que me den mi finiquito conforme es la ley y con todo lo que esto conlleva, ¿sí? Es lo único que pido, nada más. Imagínese estar en los zapatos de Jorge, que trabajó durante más de siete años y sin más ni menos así fue despedido. Él dice que es injustificación. Y bueno, pues lamentablemente este accidente que le ocurrió, que lo tuvo en incapacidad por medio año, definitivamente, él cree que le afectó más allá de lo físico. Hoy en día está exigiendo lo justo, lo que le corresponde, que se le pague en estos siete años trabajados esta liquidación. Y bueno, pues nosotros haremos el llamado directamente a las oficinas de Selene Cruz Alcalá. Ella es Procuradora Federal de la Defensa del Trabajo y, por supuesto, brindarle la asesoría jurídica que llegue a necesitar.